Mañana ha pasado cuando yo me vaya No quiero, no quiero llanto sufrimiento No quiero, no quiero llanto sufrimiento Al corazoncito ya no llores tanto Al corazoncito ya no sufras mucho Por ese cholito que no vale nada Por ese cholito que es interesante Mañana ha pasado cuando ya no estemos Quedarán nuestras canciones, nuestras voces Somos el conjunto, los hijos del alto tulubayo En la dirección Lucio Cajarrojas ¿Cómo suena ese arma? Que lloren esos violines Repanio Arteaga Quintana ¡Unita más, unita más! ¡William Huarcaya, bravo! ¡Cómo toca! Y llegamos una vez más a Cancha Palca Pichpe Aracancha Mañana ha pasado cuando yo me vaya Mañana ha pasado cuando yo me aleje No quiero, no quiero llanto sufrimiento No quiero, no quiero llanto sufrimiento Al corazoncito ya no llores tanto Al corazoncito ya no sufras mucho Por ese cholito que no vale nada Por ese cholito que es interesante Cuantos recuerdos, cuantas vivencias En cada pueblo que visitamos Así somos tus hijos Los hijos del alto tulubayo Y llegamos a Mariscal Castilla A La Pampa Mamá Jochas Tunzo Racacacalla La Unión Chalcua Y sigamos recorriendo Todos los pueblos del alto y bajo tulubayo Felices Pascuas Qué tales costumbres, qué tales tradiciones Hermanándonos Hermanándonos Compartiendo Salud Lo más Bueno Antes En Con